En pocos meses Xavi Pascual terminará contrato con el Zenit de San Petersburgo y las puertas de Euroliga se vuelven a abrir para el técnico catalán. ¿Qué proyectos pueden ser interesantes para el gran entrenador compasado en el Barça y campeón de la Euroliga? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket y de Euroliga y del mercado de fichajes y sobre todo de Xavi Pascual. Que ya lo digo desde aquí, Xavi Pascual, te echamos de menos en la Euroliga, ¿vale? Para que te quede claro, porque es un pedazo de entrenador, una persona espectacular, la verdad. Y que creo que llevamos mucho tiempo sin ver a Xavi Pascual en Euroliga, porque ya sabéis que está ahora mismo entrenando en el Zenit de San Petersburgo. Que él estaba en la Euroliga hasta que sucedió ya el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y que, bueno, pues hace que los equipos como el Zenit, como el Unis Kazan, como el CSKA de Moscú, no puedan competir en la máxima competición continental. Y, bueno, pues él se ha quedado ahí, va a acabar su contrato, veremos si renova o no, pero va a acabar su contrato que termina en unos meses y veremos qué futuro le depara. Y lo que vamos a hacer es anticiparnos a lo que puede estar pasando por su cabeza y a lo que puede estar sucediendo en el mercado del baloncesto europeo. Porque Xavi Pascual, al margen de ser campeón de la Euroliga con el Barça, el último entrenador campeón de la Euroliga con el Barça, es uno de los grandes entrenadores del contexto continental. Yéndole muy bien en Rusia, yéndole muy bien en el Panathinaikos, súper respetado en nuestro básquet, bueno, tremendo. A mí es un entrenador que me gusta, que tiene sello particular también y que yo creo que a muchos proyectos de Euroliga les podría venir bien. Y de eso va el vídeo, de contaros qué sitios son posibles, qué sitios no son posibles, conociendo un poco qué tipo de entrenador de Xavi Pascual, qué tipo de jugadores tiene, qué presupuestos puede manejar, qué escenarios puede contemplar, porque la verdad que sería, bueno, pues una gozada tenerle de vuelta en la Euroliga. Pero tampoco hay tantos sitios, ¿eh? Y esto creo que también es un tema interesante a analizar. Así que os leo por aquí abajo porque creo que puede ser un debate muy chulo. Ver a Xavi Pascual de vuelta siempre es un motivo de alegría y podemos comentarlo todos juntos por aquí. Y además ya sabéis que tenéis enlace a mi curso de desarrollo de marca personal y creación de contenido con la Universidad de Valencia. Creo que os va a molar, os va a interesar si buscas aprender más sobre lo que es la creación de contenido, el mundo del internet, redes sociales, sin películas. Simplemente, bueno, pues para daros información y poder ayudaros a dar ese empujoncito que a mí me hubiera encantado para acelerar este proyecto en su momento. Además con profesionales top, ¿eh? Tenéis todo el enlace en la descripción y toda la información. Bueno, la realidad es que el escenario no es fácil, ¿eh? Para Xavi Pascual porque es cierto que proyectos donde deberíamos encajar perfectamente en Euroliga no están disponibles. Pienso en Milán, renovado recientemente de Toro y Messina. Además, es casualidad que su jefe es el propio Toro y Messina. Fenerbahce acaba de firmar a Dimitris Itudis. Bayern Múnich tiene el proyecto de Pablo Lasso. Partizán, por supuesto, con el de Cerco Bradovich. O Zalgiris con la llegada de Andrea Trinqueri. Es decir, son escenarios donde él podría sentirse cómodo porque aquí creo que esto es muy interesante. Yo creo que estaba Joan Plaza también, ¿no? Pero el primer entrenador que le va muy, muy bien fuera de España es a Xavi Pascual, que se atreve a dar el paso y encontrar proyectos interesantes y le funciona. Y lo que os voy a plantear es la situación de los equipos ACB, que obviamente creo que merece la pena dedicarle unos momentos a cada uno de ellos. Y luego opciones reales fuera de lo que es la Liga ACB porque yo creo que también es un escenario que él no debe descartar. Vamos a ir poco a poco. Si queréis vamos con la Liga ACB y así lo vamos comentando. Bueno, Xavi Pascual tampoco voy a añadir mucho más. O sea, campeón de Euroliga 2010, aquella rivalidad tremenda con Pablo Lasso. Lo que consiguió con el Barça, que fue para mí el último gran Barça. Diría que más que el de Saras, sinceramente. Si no, muchos culés me lo podéis poner aquí abajo en comentarios. Y que, bueno, pues obviamente es un entrenador de mucho prestigio y de mucho caché. Hay gente que le compara, ¿no? Pues a otros entrenadores jóvenes que han llegado a la competición. Yo creo que él ya estaba muy curtido cuando era ayudante de Dusko Ivanovic. Se acabó cesando a Dusko y él se quedó y estuvo muchos años junto a Joan Creus, por ejemplo, en la dirección deportiva. Vale, escenarios ACB. Primero, el del Barça. Grimao tiene contrato hasta 2025. Y sinceramente, salvo descalabro en Euroliga o en los playoffs de la Liga ACB, me parece que lo normal sería darle continuidad a Ruye Grimao. Que tiene una idea de juego, que tiene una forma de entrenar, que económicamente... Esto es un tema que siempre hay que decirlo con el Barça, es mucho más asequible que una figura como Xavi Pascual. Un top absoluto del baloncesto europeo. Pero obviamente el factor emocional para Xavi Pascual estaría ahí. Y si en un momento determinado la figura de Ruye Grimao se plantearan que hubiera una salida, pues bueno, pues ahí podría estar el nombre. Yo no lo veo. Yo sinceramente creo que ahora mismo, en marzo del 2024, creo que esa opción o esa ventana está cerrada. Real Madrid. Acababa Chus Mateo en 2024. Pero la lógica nos dice que va a continuar Chus Mateo en el Real Madrid porque está haciendo un temporadón increíble. Repito, salvo descalabro monumental de aquí a junio, que parece muy poco probable, pues lo normal es que Chus Mateo renueve y se quede en el Real Madrid para seguir dando continuidad al muy buen trabajo que está desarrollando. Y luego están las otras dos opciones. Vasconia-Valencia-Básquet. Valencia-Básquet es un sueño histórico del conjunto taloncha. Poder contar con Xavi Pascual es un técnico muy prestigioso que conoce muy bien la Liga CB que podría tener buen presupuesto a su disposición. Ya sabemos que dentro de poco llegará el nuevo pabellón para Valencia-Básquet que tiene aún mecenas que le permite poder hacer muy buenos fichajes y moverse bien en el mercado. Y lo que yo no sé es si con la nueva dirección deportiva, bueno, pues podría haber un buen encaje en el sentido de darle un perfil de jugador que a Xavi Pascual le gusta. Esto es un tema que habría que analizar. Y luego hay otra cuestión. ¿Tendrá plaza Euroliga-Valencia-Básquet? Pues esto lo iremos viendo las próximas semanas y creo que puede ser un factor que pudiera hacer decidir o decantar la balanza para el proyecto de Valencia-Básquet u otro. Y la otra opción es Vasconia. Veremos qué pasa con Dusko Ivanovic. A mí me cuesta creer que continúe, salvo que consiga algún título, pero que parece poco probable. Y yo creo que Vasconia, seguro, por lo que conozco un poco al club, le encantaría Xavi Pascual, pero hay varias cuestiones. Una, el tema económico, es un entrenador caro, me cuesta creer que vaya a bajar mucho el caché para ir a un proyecto como Vasconia. Y dos, que la política de ver el baloncesto, por lo menos la que hemos conocido, que yo creo que también a veces nos trabajamos llevar un poco por la historia o por el relato y no tanto más por el contexto. Pues Alfredo Salazar, la dirección deportiva del Vasconia, tiene una manera de trabajar con mucho jugar joven, promesas y tal. Que Xavi Pascual siempre ha tirado de jugadores más hechos, más consolidados, aunque claro, gente como a Ricky Rubio lo explotó y lo convirtió en un jugador muy importante. Pero es cierto que ha tirado más de jugadores más hechos, la experiencia en el Zenit, en Palatinaikos, donde le llegó realmente lejos. Así que, bueno, sería una cosa fantástica, a mí me encantaría, pero yo lo veo realmente complicado. Es decir, que las puertas de ACB están entreabiertas, pero con muy pocas posibilidades. O sea, creo que esto hay que evaluarlo y creo que es importante haberlo puesto en contexto. Y a partir de aquí, es tener una liga, donde os planteo tres. ¿Tres? Sí, tres claras. Una, para mí la más evidente, Ana Doluefes, que tiene a Miyatovich ahora como asistente. Están acabando relativamente bien la competición, veremos si entran en play-in o no. Pero es un equipo que tiene dinero, que tiene una gran estrella como Shane Larkin y que busca a un entrenador con experiencia. Probó con Erden Chan, que había estado en Tour Telecom y los metió en la final de la Euro Cup. No les ha ido bien. Para mí tiene un base-base que le podría ayudar mucho en el estilo de juego que le gusta a Xavi Pascual, que es Darius Thompson. Podrían renovar a Shane Larkin, una estrella absolutamente top de Europa. Y con cuatro o cinco retoques más la plantilla que tiene, yo creo que a Xavi Pascual le iría muy bien en Turquía. Ha probado en Grecia, ha probado en Rusia. No me parece un disparate que pueda probar en Turquía. Otra opción que siempre ha sonado mucho, que es la opción de Mónaco. Aunque me diréis, Asauradovic acaba con trato en 2025. Cierto, pero veremos. Parece que va a renovar con un contrato multianual Mike James, máximo anotador de la historia de la Euroliga. Y uno de los nombres que siempre ha repetido que es su entrenador preferido es Chai Pascual. Es decir, lo tuvo en la época de Panathinaikos y es un entrenador que le fascina y que respeta. Con lo cual este es un tema importante. Y Mónaco le daría lo mismo. Proyecto ya poco a poco consolidado en Euroliga. Muchísimo presupuesto. Capacidad para poder trabajar. Tiene todo muy cerquita de casa. Mucho más cerca a Mónaco de Gabá o de Barcelona que en este caso Turquía. La única duda es qué pasará con el proyecto de Mónaco. Yo creo que aquí, en este caso, va a depender mucho más de la situación de Mónaco y cómo acabe. Si juega en Final Four, yo creo que he cobrado y se queda. Que se caen en cuartos de final, igual ahí podemos abrir otro escenario porque el dinero para cesar un entrador no es ningún problema. Y la otra opción viable es Maccabi-Telavid. Claro, el problema de Maccabi es el contexto que está viviendo ahora mismo. Yo no sé, está Josep María Berrocal, por cierto, ayudante en Maccabi. Si lo ven como una posibilidad para él, ¿no? Real, ¿no? Se está hablando de la deuda que está teniendo ahora mismo el Maccabi. Que puede ser que algunos jugadores, pues, el año que viene se acaben marchando. Veremos qué plaza, la sensación es que la plaza la van a mantener en Euroliga. Pero que pueda haber ahí algún momento, alguna situación, porque el conflicto, la guerra entre Israel y Palestina, pues, no cesa. Y, bueno, pues, veremos qué sucede. Cata se acaba contrato en 2024. Ya lo quiso, creo que hace dos años, y le pidió a Zenit 3 millones de euros. Ahora está libre. Veremos si esto lo aceptaría Chay y Pascual. Y alguno me dirá, hombre, Sergio, pero la opción de Asbel, la opción de Estrella Roja... Hombre, la de Estrella Roja tienes dinero. Vives en Veracrado, que está muy bien. Y, bueno, te pueden dar jugadores. Entonces, yo no le veo con Teodosig, Nedo, Bichita, no le veo. Con lo cual, ahí, también luchar con la idiosincrasia de este proyecto. Y luego, Asbel Villerván, pues, ahora mismo, salvo que haya una inyección de dinero brutal, no parece un proyecto en el que podamos ver a Chay y Pascual dando ese paso. Porque yo creo que para eso se van opciones como Valencia, Basconia, mucho más competitivas. Veremos también esta opción de quedarse en Rusia. Porque puede ser que esté muy cómodo en San Petersburgo y pueda vivir bien. Y económicamente le puedan dar todo lo que pide. Pero, bueno, a mí, creo que ver a Chay y Pascual en Neuroliga sería el regreso de uno de los grandes entrenadores de la historia de la competición. ¿Dónde le veis vosotros? ¿Dónde creéis que entrenará la próxima temporada Chay y Pascual? Os leo por aquí abajo en comentarios y seguimos hablando de básquet. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!